Quiero que tú me quieras, que tú me adores con todo el alma Quiero sentir sus besos, para poder recobrar la calma Pero cuando me besas, siento que es de otro en tu corazón Tú ya me estás mintiendo, me estás matando con tu traición Tú ya me estás mintiendo, me estás matando con tu traición Pero hay amor, amor, ingrato amor ¿Por qué te vas así de mí? Pero hay amor, amor, ingrato amor Ya no podré vivir sin ti Pero cuando me besas, siento que es de otro en tu corazón Tú ya me estás mintiendo, me estás matando con tu traición Tú ya me estás mintiendo, me estás matando con tu traición Pero hay amor, amor, ingrato amor ¿Por qué te vas así de mí? Pero hay amor, amor, ingrato amor Ya no podré vivir sin ti Tato, te vas así de mí Pero hay amor, ingrato amor Cuando amén Que una persona Que una persona Me colaborancia Gracias por ver el video.